Está acá con nosotros nuestra queridísima invitada del día, Kari Torre. Hola Kari, ¿cómo estás? Hola, muy nerviosa. ¿En serio? Sí, tengo miedo. ¿De qué? De lo que va a suceder hoy. De chelo, tengo miedo de chelo. ¿Por qué? No sé. Lo dije. O sea, no sé, vos podés explicarlo. Soy el único que no tiene las preguntas filtradas. No se las pasa a tu manager. Eso está muy mal. Eso está mal. Pero es parte de la diversión. La diversión, la impresión, la impresión. Bueno, acá estamos para arrancar con el cuestionario que tenemos preparado. El interrogatorio. Sí. No, es una entrevista tranqui para que nos contés un poco de tu vida. A mí lo que me interesaba saber es esto de intérprete. ¿Qué es ser intérprete? Ok. Es una nueva descripción que he hecho sobre mí hace poco. Porque entré en una crisis muy grande. Que sigue. Ah, muy bien. Muy bien. Ok. Que va y viene todo el tiempo. Como, bueno, la pregunta esa de qué soy, qué hago, qué me gusta más, qué no, qué me representa más, qué no. Y me di cuenta que todas las cosas que hago tienen que ver con interpretar. Con representar una emoción, con exteriorizarla, con mostrar algo. Y creo que intérprete es como la definición que más me define, valga la redundancia. Muy bien. Pero, sí, porque, o sea, actriz, actuar me gusta un montón. Cantar también, bailar también, hacer comedia también, escribir también, todo eso me gusta muchísimo. Pero, bueno, solo decir actriz, siento que me limita como a actuar, a como aparentar. Y para mí la profesión de la actuación tiene que ver con transmitir algo más. Que decir, bueno, viste que a veces mucha gente dice, ah, sos actriz, mentís re bien. No, cero. Miento muy mal. No se nota, o sea, se me nota. Entonces, bueno, por eso como que es algo nuevo en mí. Claro, o sea, encontraste tu forma de poder encontrarte en intérprete. Sí, creo que sí. No en cada una de las cosas individuales que haces, porque, repitemos, haces un montón de cosas. Sí, un montón. Sería canto. Sí. Comedia. Sí. Danza. Sí. Actuación. Sí. Bueno, comedia musical, que supongo que es la mezcla de... Que es parte de todo eso, sí. ¿Qué más? Y escribo. ¿Por qué ahorcas tanto? Mucho. Mucho. Escribo obras de teatro y guiones también de... Ay, qué bonito. Sí, me gusta mucho escribir. O sea, paso mucho tiempo escribiendo. Y ahora estoy como un poco en un proceso creativo de, bueno, vamos a concretar todo esto. Porque, o sea, la última vez que dije eso fue en febrero del 2020. Ay, se pudrió todo. Claro. Sí, sí, sí. Y como que estoy volviendo a decir eso, pero tengo miedo. Con miedo, con cautela. Que no sea cosa que eso atrajo la pandemia. No, no. Así que, bueno, eso. Como que ahora estoy como en una nueva instancia en la que quiero empezar a concretar todas esas cosas que estoy armando, esos proyectos que tengo. Y, por ejemplo, obra de teatro que escribís. Sí. ¿A qué haces referencia? O sea, una obra de teatro, ¿sobre qué? ¿Sobre qué tenés idea o...? Escribo mucho sobre teatro musical. Eso sí, porque fue como en lo que me formé principalmente. O sea, como que si bien es hacer las tres disciplinas por separado, eso es como que es algo que estoy comprendiendo ahora. Que es como, bueno, una cosa es hacer las tres disciplinas por separado y otra cosa es en un contexto que es el teatro musical. Como que te hace, bueno, saber un poco de todo, pero al mismo tiempo hay algo que está juntando todo eso. Y como que tiene otro tinte. Y la mayoría, sí, de las obras de teatro que escribí son de teatro musical. De distintas cosas. Generalmente lo que me doy cuenta es que capaz que son ideas que tengo y que me anoto y digo, uh, esto puede estar bueno. Lo empiezo a escribir y después cuando lo vuelvo a agarrar después de un tiempo, digo, ah, esto me estaba pasando. Porque tal cosa y tal cosa. O sea, como hay algo ahí como medio catártico y hasta meditativo en la escritura que encuentro que después de un tiempo como que lo hago y digo, claro, ahora entiendo mucho mejor que me pasaba. Claro, como que lo ves a la distancia y lo interpretás quizás desde ese momento ahora, ¿no? Como lo que vos sentías mientras escribías. Sí, a través de una ficción es como que de repente hay algo mío que está como... Siempre, cuando uno escribe o todo lo que uno haga de manera de expresión, hay algo de uno que está filtrándose. Si no, no tiene sentido. Si no, estás haciendo una imitación, digamos. Dentro de todo este camino a lo que sos hoy, te abarca tantas cosas. ¿Cómo arrancaste? Quiero el camino del héroe. ¿Qué fue lo primero que dijiste? Ay, quiero hacer eso. Bueno, es linda esta historia. Me gusta. ¿Qué tenía? Tipo 11 años, ponele. No, mentira. Empieza antes. Oh, sí, seguro. Lo sabía. Cuando tenía cinco, más o menos, empecé un taller de pintura, de arte. Y pintaba un montón. Me re gustaba ese lugar. Estuve como tipo cinco años, seis ahí, más o menos. Sí, más o menos. Es la única que no mencionó la pintura igual, ¿eh? No, porque no lo seguí. No lo continué. Y me gustaba mucho. Y después, bueno, como que tuve ganas de empezar a hacer otra cosa. Y apareció la posibilidad de... No, mentira, de esto. Yo miraba Floricienta y quería tener una banda como Floricienta. ¡Qué canto! Entonces le dije, mamá, quiero una banda como Floricienta y quiero empezar canto. Y fuimos a averiguar un lugar que era de danza. ¿Viste que eso pasa? Que como en los estudios de danza quieren agarrar varios curros y bueno, ya fue. Vamos todo. Y había canto, entonces me anoté. Y mi mamá me dijo, ¿y por qué no haces teatro también? Porque en el lugar de danza también tenía teatro. Ah, tenía todo. Tenía todo, ¿viste? Claro, para un plan mensual. Y le dije, bueno, ya fue. Y me anoté en teatro y canto, pero no en danza. O sea, tipo, me anoté en todo lo que en el lugar no se especializaba. Menos danza, claro, bueno. Y ahí empecé. Y en los dos espacios encontré algo que me gustó mucho. Pero mucho más en teatro. Como que ahí me divertía muchísimo. De hecho, tipo, era la que siempre se ofrecía a ser el personaje que sea. De hecho, una vez me acuerdo que no sé, había que hacer un ejercicio de, no sé, ceniciente del príncipe, una cosa así. Y tú dices, ay, yo quiero ser la princesa. Yo quiero ser. Y yo tipo, no, dale, vamos, me está mal. Y me llevé un saco, me hice un bigote. Todo. O sea, le puse mucha onda. Y ahí había hecho canto también. Y en la muestra no me había ido nada bien, me acuerdo. Tipo, va nada bien. O sea, después mirás el video y se sabe, está bien. Me trabé. Y tipo, empecé a cantar una canción de Floricienta. ¿De Floricienta? Sí. Y me desperté llorando. Sonido. Pálico, escéptico, una cosa así. Sí. Y después dejé, ah, en el colegio, en séptimo grado, hicimos una obra, que era Las Mil Buenas Noches, de Cibriani Mahler. Tranqui. Sí, pero era playback, o sea, no estábamos cantando. Y yo lo disfruté mucho eso, o sea, tipo, lo disfruté mucho. Me tocó hacer de la mala y lo disfruté mucho. Qué buen comentario. Sí, 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 lo disfruté muchísimo. Y ahí mi mamá me dijo como, che, tengo que sacarte de este lugar que está yendo, vamos a ir a otro lugar mejor. Y yo estaba como, no, ahí están mis amigas. No tengo ninguna amiga de ahí ahora. No hay ninguna. No necesitas amigos. Y yo, tipo, no quería, no quería. Y me cambié a otro lugar que, claro, era mucho mejor, estaba buenísimo, tipo, se especializaba más en teatro musical. Entonces, tipo, ahí pude hacer todo. Y siempre el canto fue como una pata medio floja, a la que él tenía miedo. Calculo yo que por esa situación, supongo, que medio que, no sé, un pequeño traumita, que quedó ahí dando vueltas. Y, bueno, entonces, después de ahí hicimos un grupo de amigos muy, muy, muy grande. Y muchos de ellos quisieron como seguir oficialmente, como empezar a estudiar bien. Y yo dije, bueno, de una, vamos a darle. Y como que me sumé a esa movida. Y después el lugar donde ellos empezaron a estudiar, a mí no me gustó. Y me fui a otro. Y, o sea, y ellos los conservé. Pero me fui a otro lugar que estuvo mucho mejor, que se llama Procenio. Que, bueno, que cerró ahora por la pandemia. Pero, bueno, la pandemia atravesando mis proyectos. Y, bueno, y ahí empecé teatro musical y eso me gusta mucho. O sea, ahí es cuando digo que en esa instancia de interpretar es como, estás haciendo todo al mismo tiempo. Entonces es como un nivel de adrenalina y de expresión a la máxima potencia. Que es como, acá está todo. Y, bueno, eso. Y ahí estudié teatro musical. Y después de ahí empecé a trabajar. Ahí lo conocí a Roberto Peloni. Que es un intérprete de teatro musical muy, muy, muy iroso. Y yo lo asistía en una materia de actuación. Cuando yo estaba haciendo el último año. Lo asistí en tercer año. Y a partir de ahí él me dijo, che, voy a empezar a hacer una obra, a dirigirla. ¿Querés ser mi asistente de dirección? Yo tipo, sí, obvio, no, vale. Y ahí empecé a laburar con él, mano a mano. Y como empecé a conocer un montón de gente. Y ahí como que se me empezaron a abrir mundillos. Y se me abrió ahí un mundillo. Que este tampoco no lo había contado. De la producción. De todo lo que es producción. Ahí conocí, bueno, un par de personas que se dedicaban a la producción de teatro. Y laburé bastante en esa movida. Así que ahí hay otro rol más. Sí. Que estuvo buenísimo. Porque eso me hizo conocer mucha, mucha, mucha gente. Y empezar como a tener una movida ahí muy interesante. Pero bueno, sí algo que me cansó de eso. Que es que, o sea, cuando sos más artista que productor o productora, la producción es un poco más fría. Porque tenés que lidiar con otras cosas. Con números, con gente, con más burocracia y demás. Y yo soy una persona que soy muy organizada. Entonces me llamaban un montón para hacer eso. Claro. Pero no era lo que yo quería. No era lo que te gustaba. No. Entonces ahí como que empecé a decir, che, no, esto no lo quiero más. Y empecé a actuar mucho más en teatro musical independiente. Digamos, más que nada. Y bueno, todas las cosas que yo tenía escritas. Como que dije, hey, esto, quiero empezar a hacerlo, quiero empezar a hacerlo. Ahí llegó el febrero de 2020 que dije, este va a ser mi año de autogestión pura. Y bueno, no fue así. Pero más o menos. Porque la verdad que todo el 2020 fui muy manija. Sé algo que me caracteriza, soy una persona bastante manija. Por algo, todas las cosas que hago. Y entrené un montón desde mi casa. O sea, de verdad. O sea, aprovechaste la pandemia para meterla a eso. Es impresionante la cantidad de cosas. Creo que es la persona que más cosas abarcó, por lo menos, de las entrevistas que yo vi. Es impresionante. Y encima dedicarse, la verdad que es impresionante. Yo pensé que lo hacías nada más para hacernos sentir mal. No porque te gustaba. No, no, me gusta mucho. Y docente de canto también. Y tenés... Bueno, pero arrancaste diciendo que no era lo tuyo el canto. Bueno, que no era lo tuyo, pero que bueno. Ah, bueno, me faltó. La pata media y floja. Me faltó eso. Era como la pata floja. Cuando empecé a estudiar ahí en este lugar, había que hacer canto individual, sí o sí. O sea, la mejor manera de uno crecer en el canto es hacerlo individual. Eso es así. Es una realidad. Y ahí empecé con Evelina Aznar, que le mando un abrazo. Y ahí progresé muchísimo, como que se me abrió ahí un mundo que estaba buenísimo. Y ella me empezó a motivar, como decir, che, ¿por qué no pensás en dar clases? Que capaz está bueno. Y yo dije, no sé yo, dar clases, qué sé yo. Y me dijo, vas a ver, la primera clase que des, que te vas a dar cuenta de todo lo que sabes. Entonces, dije, ah, ¿qué dice? Y fue así. O sea, la primera clase que di, como que empecé a entender, claro, que al darle una evolución a otra persona. O sea, te das... Si sea el entrenamiento que tenías. Realmente, cuando uno da clases, o sea, estás aprendiendo vos. O sea, es mentira que le estás enseñando a la otra persona. O sea... Pero si es mentira, no le cobres. No, bueno. Le vamos a cobrar igual. No, o sea, eso. Aprendés muchísimo, porque viene gente que sí es como... Igual no es el método tradicional del canto. No. Yo laburo bastante, o sea, me baso bastante en un método que se llama método Rabin, o método Educación Funcional de la Voz. Es muy, muy interesante. No soy certificada en eso, porque, bueno, para hacer esa certificación hay que viajar a Alemania, hay que hacer un montón de cuestiones. Pero sí, he hecho muchísimos seminarios en cuanto a eso. Estudié un montón. Método Rabin. Método Rabin. Y, bueno, después cambié de profe canto. Es mi profe canto que yo tenía en ese momento. Me dijo como, che, hasta acá llegué, vas a ir con otra persona. Y ahora estoy con Elisa Tobelén, que también le mando un abrazo. Y ella me orientó mucho más en este mundillo, que es muy, muy, muy interesante. Porque, bueno, trabajamos un montón con el cuerpo mientras estás cantando. Entonces empezás a descubrir cómo funciona el cuerpo a partir de tu anatomía, entender qué es lo mejor que podés hacer para cantar, para no ir en contra de eso. Entonces hay ahí algo muy interesante entre entender cómo funciona el cuerpo y a partir de ahí ver cómo expresás lo que tenés para expresar, que es muy interesante. Y aparte, haciendo también teatro musical, te sirve un montón, ¿entendés? Hacer, juntar, entender cómo funciona el cuerpo con el canto al mismo tiempo. Es muy, muy, muy interesante. Y a mí eso me abrió muchísimo la cabeza. Me hizo conocer un montón de cosas. Y uno de los últimos mundos que entraste tiene que ver con esto de la comedia, en sí, de la comedia stand-up. Sí, sí, de hecho fue lo último en lo que ingresé, nuevo, digamos. ¿Cómo ingresaste? Siempre tuve ganas de hacer stand-up, pero veía muchos flyers que no me gustaban. Ok, eso es un golpe para los diseñadores gráficos. Me daba muchos flyers que digo, este es un chan. Pero, pará, flyers, o sea, ¿de las personas o del stand-up en sí? No, de promoción de clases. Como que había mucha gente que me decía, che, vos estabas buscando, mirá, me mandaron este. Yo dije, no sé. Hubo años muy oscuros en el diseño gráfico de la comedia. Y dije, bueno, no sé, ya encontraré con quién hacerlo. Y después del 2020, o sea, el 2021... Un quiebre el 2020 en adelante. Realmente. ¿Para quién no? Para quién no, exacto. Sí, eso, sí. En el 2021, bueno, yo laburé mucho con Flor de Agostino, que también le mando un abrazo. Que es la pareja de Martín Puliese, que también le mando un abrazo. Le mando un abrazo a todos. ¿No querés invitar a todos acá, cariño? ¿Qué estamos? Y, bueno, y ahí, laburando con Flor, lo conocí a Martín. Y en el 2021 veo que Flor pone un flyer muy lindo. Que, bueno, que Martín empezaba a dar clases de manera inicial, porque él daba para avanzados, ¿viste? Y yo dije, bueno, ya fue, ¿no? Te pruebo y si no me gusta... Chao, claro. Chao. Y aparte yo entré como muy canchera en la primera clase. Por favor, millones. Esto, yo me la sabía, ¿sabés qué? Lo hago enseguida. Y me acuerdo que fue la primera clase y fue como... Esto no era tan simple. Y ahí, bueno, eso, conocí un montón de cosas que están buenísimas de la comedia. ¿Lo podés aplicar quizás a otras áreas? Sí, recontra, porque, o sea, para mí lo que más me ha enseñado la comedia es a descubrir quién soy yo. ¡Guau! 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 ¡Bueno titular! Sí, cerró, ya está, ¿ves eso? Tapa de gente. ¡Tapa de gente! En bikini. El estándar me ayudó. Sí, porque, o sea, al principio, honestamente lo empecé. Primero porque me interesaba. Y segundo porque eso, porque después de la pandemia el teatro estaba rarísimo. No se sabía qué iba a pasar. Y parecía que estaba como muriendo, honestamente. Y entré como diciendo como, ¿y ahora qué verga hago? Y dije, che, hace mucho que tengo ganas de hacer stand-up y logísticamente es mucho más simple de realizar que una obra de teatro que lleva como otra logística. No por eso significa que sea simple. La disciplina en sí. Pero dije, guau, ya fue, pruebo y, no sé, me saco las ganas de subirme al escenario con esto. Y, o sea, lo empecé de esa manera, me ayudó un montón para eso y de repente se me abrió un mundo que fue como, ok, ¿quién soy yo arriba del escenario? Porque la verdad es que cuando haces stand-up, más que decir, bueno, a ver si haces un buen chiste o mal chiste, sos vos solamente con tu alma y tu opinión sobre el mundo. Adelante a un montón de personas que no te conocen, ¿entendés? O sea, pararte de hacer eso requiere una valentía muy, muy grande y que en el momento empiezas como, nada, empiezas a salir de verdad realmente como, ¿quién sos? ¿Qué opinás sobre el mundo? Decir como, bueno, yo opino esto, sí, te hago un chiste sobre eso, pero te estoy diciendo que yo estoy opinando tal cosa, o sea, y esta es mi opinión. Y es como tener convicción sobre eso, que era algo que quizás a mí me costaba bastante, como decir, bueno, sí, como amoldarme capaz al otro y de repente fue como, bueno, pará, vamos a plantarnos. Y para mí eso fue lo que más me brindó el stand-up. No, y aparte, perdón, aparte lo podés llevar desde el humor, quizás eso que tanto, porque a muchos nos cuesta decir lo que uno piensa, lo que uno, la convicción de uno, y capaz que a través del humor es como que es más fácil. Sí, es mucha catarsis, es como, claro. Es mucha catarsis, tipo, está buenísimo. Creo que ahí cambia la idea de ser intérprete en el sentido de que ahí ya no podés interpretar, por ejemplo, un personaje o algo, sino que realmente podés tener que construir en el escenario como personaje, como quién sos ahí. Sí, sí, total, eso fue lo más difícil para mí, como de repente yo me subía al escenario y era yo, yo siempre me subía al escenario y era otra persona. O sea, ahora era como yo. Salir del guión también, improvisar y eso. Bueno, eso, tipo, Martín me decía todo el tiempo, te pido, por favor, que dejes de estudiarte la letra que tenés que decir. Te estudiabas antes de ir al... Ay, sí, y se renotaba, tipo, en los primeros videos, se renotaba, tipo, y me decía, por favor, te lo pido, basta de hacer eso. Todas palabras largas, ¿no? Sí, sí. Definitivamente lo que creo de esto. Re, re, eso fue como lo más difícil, como salir de ahí, como tener como más espontaneidad y después me di cuenta que me ayudó eso un montón en todo lo demás, incluso en dar clases, en ir a presentarme un casting, en todo, o sea, como que me ayudó. Sí, me ayudó a desenvolverme de otra manera. Bueno, y hablando de esto un poco de los castings, yo quiero saber, ¿cómo llegaste al videoclip de Tuki, de Quevedo, o sea, no sé si lo viste, pero... Yo entendí que ella estaba en un bar y cayeron ellos. Bueno, algo así era el... ¿Era un videoclip? Sí, sí, y después, no, y después empezaron a tirar tiros y todo, o sea, todo eso pasó posta, boludo, y... ¿Cómo pasó? Y había alguien que estaba grabando, boludo. Ah, razón. Increíble. Todo en el lejano oeste, y encima viajé en el tiempo también. Sí, había gente muy grande ahí, digo, ¿qué hace que caería ahí? ¿Está bien? Sí, sí, había gente muy grande, es un hermoso video que pueden ver. Sí, sí, está en YouTube, pero bueno, no sé. Un casting. Un casting. Ah, ok. O sea, nosotros los actores como que lo vemos como algo natural, como si... No, claro, contámoslo, contámoslo, es el casting en sí. ¿Qué es un casting? ¿Cómo yo hace el casting? Hoy por hoy son reaburridos los castings, honestamente. Antes eran un poco más divertidos. ¿Sabés por qué también? Por la pandemia. Era obvio, chico, pero por favor. Porque tú, la mayoría los tenés que hacer desde tu casa. Ah, razón. Y que antes lo hacías presencial, antes de la pandemia era presencial. Antes te citaban. O sea, ahora son muy poquitos los castings que te citan. O sea, hay algunos, obvio, que te citan, sí, más vale. Sí. Pero la mayoría es como, bueno, mandanos un video, así, así, así. Tienes un video muy bueno igual, ese reel de, creo, del 2020, que te abarca un montón de ramas. Es muy bueno. Gracias. Lo edité yo. Bueno, eso se hace mucho cuando uno estudia actuación, cuando uno es actor o actriz, tener un videíto que se le llama reel. Reel, ahora los reels son los de Instagram, pero se le suele decir reel. O, bueno, en España le dicen video book, que son como, bueno, la recopilación de las cositas que fuiste haciendo, como decir, bueno, esto es un poco de lo que podés ver de mí, a ver si te interesa contratarme. Es eso, un poco el objetivo de los reels. Mira, o sea, que vos ahora ya lo tenés armado, digamos. Como un porfolio sería lo que se llama un porfolio. Sí, sí. Y la idea es que lo tenés que actualizar todo el tiempo. Ah, claro. Porque la idea es que eso te traiga trabajo. Claro. Entonces, después lo vas recopilando. Así que, bueno, no, eso, lo del Duki fue un casting, honestamente. Y es muy aburrido lo que voy a decir, porque no soy fan del Duki. Entonces. Ay, no. Exclusiva. O sea, bueno. Como que yo estaba ahí y era como, che, ¿quién será la persona que va a venir acá? Claro. Y yo dije, che, el Duki será el que tiene tatuajes en la cara, ¿no? Como que esa era mi referencia. Claro. Y dije, me parece que es ese. Y cuando lo voy a venir, dije, ah, sí, es este. Era este. Ah, bueno, estaba ahí. Sí, 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 estaba ahí. Y el otro también es de la Ghetto, que no sabía ni quién era. Ese no sé quién es, tatuaje. No sé, pero cantaba increíble. Ah, sí. Ese chabón, sí. ¿Hay escenas que no salieron del video? Me parece que no, que sale todo. No. Sí, yo no sé, quizás. O sea, igual a mí me tocó como grabar solo esa parte, que él está ahí entrando ahí al bar y que después está el otro y que nos vamos todos corriendo. Sí. ¿Y cuántas horas demoran hacer eso? Porque vi tu vestido y todo, es como una producción, o sea, es como... Sí. Y... Sí, fue bastante. Va, bastante. Fue como una jornada a la hora del sí. Sí, es un día. Es un día. Sí, o sea, llegamos ahí a las 7 de la mañana y nos fuimos acá a las 4 de la tarde. Pero los que ya habíamos terminado, había otros que seguían. Que seguían. Sí. Bueno. Sí. Igual no es tu primera vez que participas así en un medio y tenés horas de producción. Sí. ¿Te acordás cuál fue la producción más larga que tuviste? No, no me acuerdo. ¿Puedes pasar la pregunta? Sí. No me acuerdo. No hay problema. No, ¿sabes? No sé si de grabación, pero de casting muy largo, sí. Eso sí. Y los odio. Con todo mi ser. Igual, ya tenés alguna cancha para... Sí, 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 obvio. Bueno, sí, cuando estés jornadas de grabación muy, muy largas, o sea, tenés que buscar la manera de poder distenderte. Yo, bueno, eso, lo último... ¿Fue lo último? No, lo último fue lo del Duki. Pasa que fue lo último que se estrenó, que estuve en Ringo también, la serie. También, sí. Ahí tuvimos jornadas largas, no tanto, pero sí, hubieron sido... Hubieron... Bueno, no sabía hablar ella. Qué hubo chico. Fueron largas algunas, y sí, llevé un mazo de cartas, me acuerdo, y... Ah, pero vos ya ibas preparada, porque sabías que se te venía, o... Sí, sí, sí. O sea, hoy sacás de la cartel unas cartas... ¿Sabés el embuele que es? Una cantiflora tiene también, sí, entre... Igual, ¿sabes lo que me caracteriza desde la primaria? Es tipo que llevaba todo en la mochila. La pesada, ella, y la mochila también. La mochila llena. Llena, llena, y que todos me decían, no, ¿por qué traes todo así? Hoy no hay plástica. Abarcas muchas cosas, quizás necesitas cualquiera de todas esas cosas. Quiero tener todo encima. Bueno, eso es... Lo estoy tratando en terapia. Qué lindo. Pero bueno, eso es... Me he llevado tipo un mazo de cartas, y de repente es como, bueno, tenemos que esperar un montón de tiempo. O sea, de repente ya estás vestida, ya estás peinada, ya está todo, y falta un montón para grabar, entonces es como, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, y jugábamos al Chinchón. Bueno, bien. ¿Vean buena onda ahí? O sea, son de... Y sí, si la gente es buena onda. Es buena onda. Ah, bueno. ¿Te quedan amigos así de algunas producciones y eso? ¿O hay más colegas, compañeros, lejanos? Sí, sí, hay de todo. O sea, claro. Creo que en el teatro haces más, más amistad, amistad. Pero sí, sí, sí. Ok, entiendo que lo que querés decir es que en la comedia no haces amistad. No, no. No hay ninguno de los amigos, son todos... Ok, nada, has querido. No, lo que refiero es que vos en el teatro tenés como un nivel de convivencia muy grande con el otro. Por lo menos a mí no me tocó grabar y hacer grabaciones que sean como, bueno, estar dos meses, tipo, todos los días grabando. Me tocó como de ir un par de días y ya. Y en el teatro vos como hacés como un... Hacés familia, ¿entendés? Tipo, cualquier tipo de obra que hagas, de repente sos familia. Porque estás todos los días, ensayás. De repente cuando se está acercando el estreno es como, bueno, cada vez todo se pone más intenso y te conoces un montón y ahí siempre te quedás con amigos. Claro, es como un gran hermanito. O sea, la diferencia para mí de la comedia es que tenés que poner mucha más voluntad para ser amigos en la comedia. Porque vas y... Hola, listo, chao, me fui. Sí, sí, temas horarios también, que es como sacrificar sueños y así. Sí, eso te movía. Sí. Sí, y esto de Nueva York. Cuando fuiste a Nueva York, baby. Sí. Tu experiencia a Broadway, ¿qué fue eso? Bueno. ¿Fue un antes y un después en tu vida o no para tanto? Sí, bastante. Ok. Sí, bastante. Y fue hace muy poco. Ah, ¿sí? Porque fue en febrero de este año. ¿De este año? Sí, me fui en febrero de este año. Que fue hace dos años. Sí, hace dos años que había mandado un videíto. Bueno, fue un autocasting que salió bien. Había mandado un videíto que, bueno, te pedían un par de cosas. A ver si quedás. O sea, yo mando todo a todos lados. ¿Cómo te llegó eso? Sí. O sea, ¿es normal en el mundo del teatro? Sí. O sea, enterarte porque uno ya se empieza a mover en esa. Yo había hecho una... Voy a hablar de vuelta de la pandemia, amigo. Señora, está traumada. En 2019 había hecho una masterclass con un profe que es allá de Nueva York, que vino acá tipo un día. Y estuvo buenísimo, fue muy interesante. Me acuerdo que fue un mimo muy grande para mí porque pasé a cantar y me elogió mucho. Y yo como que dije, ¡ah, sí, lo logré! Es como eso, como esa satisfacción de... Lo hice. Y después de ahí te decían, sí, pasabas como una etapa a decir, bueno, a ver, es posible que te den la beca. Y me habían dicho que había quedado como preseleccionada, que tenían que mandar otros videos. Los mandé... ¿Haciendo qué? ¿Diciendo qué? ¿O era libre? Cantando. Cantando dos temas diferentes y ambos temas cantarlos, ambos en español y en inglés. O sea, había que mandar cuatro videos en total. ¿No querían activar los subtítulos? No. Y de ahí me dijeron que no quede. Ah. Sí, re triste. No, qué bajón. Y me bajoní bastante y después me di cuenta que ese viaje iba a ser en febrero de 2020. Así que después dije, ¡eh, eh, gané! Y al año siguiente, o sea, hace dos años, volví a mandar y me mandaron, ok, te damos la beca. Así que... ¿Cantaste los dos temas? No. ¿Qué habías cantado? Canté otro. Me da curiosidad. Había cantado uno de La Sirenita, The Word Above, se llama, pero es del musical, o sea, no está en la película. Y otro de un musical que se llama, nunca sé si lo estoy pronunciando bien. En Thrilly Mother Mealy, se llama. Listo que tú tienes que cantarlo en inglés. Y no sabes si está pronunciando bien. Bueno. Listo, pero no está. Nunca digo esa palabra, ¿verdad? Es el nombre del musical. Ah, claro. Y bueno, me fui este año, o sea, en febrero, me fui todo febrero. O sea, el plan de estudio era 15 días y yo que nunca fui a Nueva York. O sea, no comeré ni acá ni allá, pero tengo que ir. Así que me fui todo el mes de febrero y estuve increíble, o sea, estuve increíble. De verdad, estuve increíble. ¿Cómo era un día allá? ¿Era clases y tenías día libre o no existía eso? No, no existía eso. En real, hay veces que teníamos clases los domingos también. O sea, tipo, fue 15 días intensos. Que por eso también dije, bueno, me quedo 10 días más porque si no, no voy a disfrutar. De hecho, hoy había un montón de compañeras que... No, hoy no voy a estar a clases. No, no. Es como, dale, boluda. O sea, ¿cuántas veces vas a estar acá? Me estás jodiendo. Pero bueno, era gente que capaz tenía plata. Ahora al final las etiquetamos a todas. Sí, no tengo ningún problema. Que venga todo, guayo. No, estuvo buenísimo. O sea, fui muy, muy arduo. Era arrancar muy, muy temprano. Habían clases de todo tipo. Algunas como que las podías elegir. Otras eran como más troncales. Es un grupo de gente, se llama Tu Experiencia Broadway, que organizan estos viajes. O sea, son todos artistas, la verdad. Y entonces saben un poco lo que uno está necesitando y buscando. Entonces lo arman todo en base a eso. ¿Van de toda, por ejemplo, Latinoamérica o de otros países también? Sí, habla hispano. Todos los que éramos, tipo, porque había gente de España también. O sea, de Latinoamérica, pero también había algunos que eran de España. Sí, entonces estaba bueno eso porque, bueno, o sea, yo no soy bilingüe. O sea, entonces te hacías como mucho más amigas. Pero re bien que la piloteaste cantando en inglés, entonces, si no sabes. Sí, o sea, sé inglés, pero no me considero una persona del background day school, ¿me entendés? O sea, como no. Ah, ok, ok. No tuve clases en inglés en mi vida, ¿entendés? Más que ir a Cambridge a hacer el examen. Bueno. Bueno, aquí veo funcionó. Bueno, algo tiene que quedar. Bueno, eso. Bueno, muy linda experiencia por lo que veo. Hacía calor, frío, ¿cómo fue el climán? Mucho frío. Los primeros días, menos 20 de térmica. Ay, no. Sí, mucho frío. ¿Ibas preparada? Porque acá febrero es un calor que cocinábamos. Sí, re preparada. Pero cuando llegué dije, esto va a ser así todos los días, me pego un tiro. Y la gente de ahí nos dijo, no, no, miren que como que son estos días en particular, no es siempre así. Y después tipo, no sé, hacía cinco grados y ya me sentí en verano. Y sentábamos de reverita y era como, ah, esto es re tranca. Y volver acá, ¿cómo fue? Porque creo que como si allá está como la selección de musicales más importantes del mundo y todo eso, volver acá y ir a ver a tu amiga en Villacrespo, en un teatrito. No, está buenísimo. A mí me re gusta. Sí, sí, sí. O sea, allá vi un montón, vi 11 obras. Un montón. Ah, un montón. Sí, regateé un montón de precios para poder hacerlo. ¿Cómo hacías el regateo? Porque, bueno, o sea, se sabe como entre los del mundillo que podés ir a ver obras de teatro musical parado. Entonces te sale mucho más barato. Tipo, ponile, en vez de pagarla 140, 170 dólares, lo pagaste 40, ¿me entendés? 30. Entonces te haces una inferencia enorme. Voy parada. Vá, si le decís, hola, ¿tenés entradas para el standing? Se llama standing. Sí. Eso. Sí, listo. Ah, mirá. Pero si no les decís eso, te dan otra. Yo, de hecho, tipo, uno de los anteúltimo día le dije, hola, le dije, mirá, yo soy, es mi anteúltima noche, soy argentina. Tipo, soy argentina. Quería como ver la obra, ¿cuál es la más barata que te quedó? Y te quedó acá, no sé qué, este es un buen lugar, 140. Le dije, la mire, le digo, ¿tenés el standing? Le digo, sí, 40 dólares. Y te estoy pidiendo eso. Te estoy diciendo que soy argentina y necesito una entrada barata. Apuraste que me devalúo. Claro, por favor. Así que, bueno, eso, vi mucho, mucho, mucho. No, estuvo buenísimo volver acá. Volví con mucha, mucha pila. Yo no soy una persona que tenga como el sueño americano de irme allá y triunfar en Broadway. Me gusta mucho mi país, ¿viste? Lamentablemente, por momentos, pero me gusta mucho. Qué genial, Lali Torre, ¿eh? Ah, qué parado. Me gusta mucho y me gusta mucho, nada, eso, poder ir a otro lugar, formarte, conocer gente y después volver acá y hacer algo que realmente te atraviesa, porque está todo bien y está buenísimo lo que hacen allá, pero también son historias, capaz, muy de ellos, ¿viste? Claro, eso es una cosa. Qué bueno, que eso es por eso que me gusta tanto escribir y estoy como en este momento ahora a decir, bueno, vamos a hacer algo que tengo ganas de contar. Y hablando de todo ese tema, todas las cosas que me interesaron, encima lo que más me impresiona es que dijiste, voy a estudiar esto, voy a profesionalizarme en esto, voy a ver cómo crezco. ¿Tenés todavía cosas que creés que te interesan lo suficiente, como decir, bueno, voy a estudiar esto en algún momento? Sí, re. Guau, ¿por qué? Pará, basta. Me pasó hoy. Siempre tuve ganas de estudiar violín en algún momento de mi vida y habían unas chicas en el colectivo que tenían violines y... Qué raro son ellos. Y se bajaron y llegué muy temprano, llegué como media hora antes y se bajaron en el mismo lugar que yo y dije, ya fue, a ver a dónde van. Guau. Y la seguí, boludo, tipo, la seguí como cinco, seis cuadras, no llegaban más a donde tenían que... ¿No te está siguiendo alguien? Vamos a caminar para desorientarla. Pero tipo, necesito saber dónde lo estudiás, a ver, o qué vas a hacer con esto. Y después dije, guau, yo te voy a llegar tarde a la radio. Pero, o sea, sí o sí, tipo, es un tatuaje interno que dice arte. Porque no es como que la nazis un Excel. Tipo, no, no te sale el lado contador. Igual tengo un curso de Excel hecho. Y bueno, para ser productora, si eras organizada, quizás asumaba. Pero en el secundario lo hice. Y me sirvió mucho. Sí, 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 sí. Sí, hago mis cuentas con ese Excel y me viene muy bien. Sí, artista, hay que hacer cuentas. Sí, porque si no, eso lo aprendí hace unos años. Y este es un tema más creativo. Como tenés que crear, creás tantas cosas en tantos lados. ¿Cómo lidás con los bloqueos? Aparte, al principio mencionaste solo un poquito de crisis que no quiero desarrollar porque no es terapia. Pero, digo, ¿cómo lidás con ese momento de decir estoy bloqueada o qué es lo que tengo que hacer para avanzar? Y más en tantas ramas. Sí, a mí lo que más me ayudó fue un libro que se llama El Camino del Artista. Ah, dice que es buenísimo, pero es gigante. Y es carísimo, ¿no? En realidad... Ya lo googleé. Es lindo y dos peros. Bueno, en realidad, o sea, lo que tiene es que implica mucho compromiso ese libro. Porque no es una novela. Bueno, es un libro que ya desde el principio la autora dice, esto no hace falta que seas artista. O sea, lo puede leer cualquiera. Cualquier persona que se dedique a lo que sea. Justamente el objetivo es que encuentres tu creatividad todos los días en lo que vos sea que hagas. Formulé muy mal todas esas frases, pero se entendió. Se entendió. Y es un libro que básicamente son 12 pasos, digamos, que son 12 semanas. Cada semana te propone algo distinto para estar desbloqueando tu creatividad, digamos. Y se supone que son los 12 pasos que se utilizan para grupos tipo de autoayuda, de alcoholismo y demás. Como que son esos mismos 12 pasos. Esos mismos 12 pasos que son 12 semanas y cada semana te propone, o sea, hay como todo como una especie de teoría, digamos, sobre, bueno, ahora vamos a hablar sobre tal cosa. Y te da tareas para hacer. Y para mí las más interesantes que el libro te propone como, bueno, después esto lo podés continuar en tus días. Que es escribir a la mañana tres páginas de un cuaderno. Ah, mi hermano. Levantás y no pensás. Es escribir, 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 escribir. Y a veces yo estaba tipo hola, 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 hola. Ah, no importa qué. Hasta que de repente estoy angustiada porque tanto está. Ah, ¿cómo sucedió esto? Eso y la otra que era muy linda era tu cita con el artista, que era que te dediques una hora, hora y media en la semana a tener una cita con vos mismo que tenga que ver con una cuestión creativa, algo que a vos te guste hacer. Por ejemplo, una mía en ese momento en el que hice ese libro fue ir a ver relatos salvajes sola al cine y fue la cita más increíble que tuve en mi vida conmigo misma. Bueno, eso, yo creo que ese libro a mí me ayudó un montón, un montón. Como que lo usé en un momento que estaba como medio rari y se abrió ahí un mundo que estuvo buenísimo. Y bueno, eso, cuando aparecen bloqueos o eso, hay muchos momentos que me agarro de herramientas de ese libro. Bueno, de hecho, lo tengo ahí, pobre libro. De hecho, lo trajo en la mochila también. Pobre libro, tipo, se le sale en todas las páginas. Está bien, está bien usado. Pero sí, bueno, eso, creo que lo respondí. Bueno, y si tuvieras que elegir actuar o cantar o lo que quieras, cine, teatro, televisión, ¿tenés alguno que prefieras más? ¿Algún medio, podríamos decir? ¿Te estás refiriendo a medio? Sí, sí, a medio o, por ejemplo, no sé, ¿querés actuar en una película? ¿Querés estar en la tele? ¿Querés? O no, no llega a ser tipo un pensamiento. Capaz que... O sea, me gustan todos, la realidad. Estoy enamorada. Pero el teatro es como... Te puede más. Sí, sí, absolutamente. O sea, todos me gustan, pero... Tiene una relación abierta con todos los medios. Con todos los medios. Está bien, obvio. Pero el teatro tiene algo que es como, es mágico. Es realmente, es mágico. Pero bueno, el cine es distinto. Es otra búsqueda interpretativa que está buenísima y que lleva a otro proceso y que después cuando ves como todo eso ya ha realizado, tiene otros tiempos. El teatro es como estoy acá. O sea, como estoy todo el tiempo y ya veo la interacción con vos de lo que está pasando y salí de la función y la gente te dice lo que le pasó. O sea, como... Y si tuvieras que pensar en una comedia musical que quisieras trabajar acá en Argentina, tenés alguna así en vista que digas, ah, mira, acá me gustaría trabajar y... Haydestown. Sí. La vi cuando fui en febrero y es un musical increíble. Pero está acá en... ¿Está en la calle Corrientes? No. Ah, por eso. No, no, no. No, estoy... Flashé, si tuviera mucho dinero y la puedo traer, traería. La traería. La traería, absolutamente. Exactamente. Perfecto. Bueno, ahora ya estamos terminando. Vamos a pasar al ping-pong. Qué rápido. Ya no tengo más miedo. Te tenía más miedo, Chelo. No dijo nada. No, estuvo bien. No dijo nada. Sí, sí. Se portó bien. Arrugó, arrugó para mí. Menos mal. Nombre completo. Bueno, arrancamos el ping-pong ya. Ah. Nombre completo. Karina Torre. Edad. 30. Lo pensé un montón. Hice una refiesta aparte. ¿Verdad? Sí, ¿qué onda esa fiesta? Ah, fue increíble. Ay, me encanta. Fue increíble. Fue increíble. La siguiente entrevista va a ser solo de la fiesta. Solo de la fiesta. Pará, hubo vestido, todo. Sí, fue increíble. O sea, la pasé muy bien. Tipo, fue uno de los proyectos que tenía para mi año y lo realicé. Porque eran mis 30, mis dobles 15 y mis 15 me habían gustado muchísimo. Y dije, bueno, vamos a volver a hacer esto, pero ahora como en otro formato. Así que, bueno, reservé un espacio que estaba buenísimo y hice una recepción. Tuve tres cambios de vestuario. Ah, me encanta. Sí. Tuve una recepción en la cual yo fui parte de la recepción porque en mis 15 yo estaba encerrada, tipo, en una habitación. Y había una tele con una cámara de seguridad que estaba mirando todo lo que estaba en la recepción. Y yo ahí, tipo, sola, mirando cómo todos se divertían. Es como, ¿qué es esta mierda? Claro, en pandemia estaba ya. Sí, te juro, me estaba entrenando. Y entonces esta vez estuve yo en la recepción, nos recibí a todos. Cantábamos unos temas con algunos amigos, tipo, tocábamos, qué sé yo. Estuvo buenísimo. Y usé mi vestido de 15, tipo, que... Eso para presumir nada más. No, lo modificé igual porque no cerraba del todo. Y le hice como unas tiritas que vos mirás y decís, che, qué lindo este vestido. Y como tiene una trampita. Genial. Y bueno, hice una entrada triunfal con Aversmith, tipo... Y después bailamos el vals y después hicimos como una tanda, así de baile, tipo, reggaetón de esa época, qué sé yo. Me leyeron cartas, amigas. Sí, no hice velas porque en mis 15 no hice velas y la verdad que no quería hacer velas. O sea, sigo sosteniendo lo mismo. O sea, lo replicaste. Sí. Lo replicaste más o menos lo que fue. Increíble. Lo pasé muy, muy bien. Estuvo muy bien. Lo volvería a hacer. Vas a cumplir 60. 60 y el 60 va a ser una locura. Bueno, puede ser 45. Claro, 45. Cada 15, cada 15. Está bien. Bueno, comida preferida. Pastas, cualquier tipo de pastas. Serio o película preferida. No, no me podés preguntar eso. Tenés que decir Ringo, me parece. No, no. Supongo que Bastardo sin Gloria. Ok. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Ay, qué profunda es. Invisibilidad. Bien. Hace todo lo opuesto. Pero en algún momento necesita liberar. El poder que también quiere Messi es también. ¿Te consideras una persona introvertida o extrovertida? Depende de la situación. Ah, ok. Depende de si te sentís cómoda. Por ejemplo, sos más extrovertida que... Sí. Ah, ok. Está bien. Bueno, tenés un timing para eso. Porque viste que hay gente que siempre es extrovertida. No importa si te conoces, si no te conoces, si no te conoces. Sí, creo que soy más extrovertida que introvertida. Pero hay veces en las que capaz estoy así. Ah. Ok, hoy no puede ser otro día. Ok, bueno, mal. Hoy no. Vacaciones ideales. No sé. ¿No ayer de nuevo o volví? No. ¿No? O sea, iría a otro lugar. Ok. Wow. Tipo... Tailandia. Ah, ahí está. Listo. Signos del Zodíaco. ¿El mío? Sí. Virgo. ¿Algún sueño que te falte cumplir? Y, bueno, hacer mis obras. Muy bien. Sí. Bueno, hemos terminado. Ya está. Fin. Qué rápido. Bien ahí. Che, gracias. La pasé re bien. Ay, gracias a vos por haber venido. Bueno, ya estamos cerrando, Chelo. Ya está. Cortamos tres minutos antes. La verdad que somos una genialidad de equipo. Hemos terminado el día de hoy. Así que nos vemos la próxima. Cari, ¿querés dejarnos tus redes? Para que te sigan. Dale. Arroba Cari Torre. Cari con C. Torre sin S. Sin S. Sí. Ah, ahí puedo pasar un chivo. Dale. El martes, este martes voy a estar en Broadway Open Mic, que es un espacio donde se cantan canciones de teatro musical. Y vamos a estar ahí con unas amigas del viaje que vamos a estar abriendo ahí el show. ¿Qué hora? A las 21 horas, si no me equivoco. Sí, en The Rock, sí. Bueno, en tus redes lo vas a estar. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, están todos invitados a ver a Cari Torre. Y, bueno, Chelo, ¿vos querés pasar algún chivo? No, ninguno. No, nada. Listo, buenísimo. Bueno. Tomen agua. Sí, muy importante. Nos estamos yendo. Gracias y hasta la próxima. Eh.